Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar unos ricos tamales de puerco. Seguimos la receta en el video de mi mamá porque mi mamá se fue de vacaciones a Oaxaca a pasar Navidad allá y esperemos que regrese para finales de Enero. Entonces lo que tenemos aquí son trocitos de puerco, de costilla de puerco y los hicimos así en pedacitos para que se pueda cocinar bien el tamale. Esperemos que nos quede bien la receta porque lo hicimos mirando sus videos en YouTube. Así que mamá, si miras este video, por favor, siéntete orgullosa de nosotras porque seguimos tus recetas. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir la llave del agua y vamos a lavar la carne. Vamos a lavar la carne. Lo que queremos es que se quite lo que tiene de poquita de sangre. Y vamos a lavarlo aquí. Nada más somos... ¿Cuántas personas vamos a comer aquí? Cinco. Cinco personas nada más. Extrañamos mucho a mis papás, pero sabemos que ellos se fueron allá a disfrutar las fiestas, las posadas, a comer mucho. Estamos tristes porque no están aquí con nosotros porque creo que este sería como el segundo año en toda nuestra vida de que no pasaría en la Navidad con nosotros. Pero estamos felices porque sabemos que se fueron allá a disfrutar. Allá con la familia. Entonces vamos a lavarlo. Ven esta sangre, esto es lo que no queremos. Hay que lavarlo porque uno nunca sabe cómo está cuando lo vamos a comprar allá en la carnicería. Si se les pegan las moscas o no se les pega. Entonces hay que lavarlo. Hay que lavarlo. ¿Saben qué? Se me va a hacer más fácil si lo he hecho así. ¿Y me echas agua aquí, Elsa? Ábrame la llave, por favor. Lo voy a echar aquí por mientras. Pero ya después ya lo voy a echarme más largo pero frío. Vamos aquí a seguir los pasos de mi mamá. A lavarlo bien y déjamelo todito abierto pero fría. Ahí está. Una lavadita nada más, una rapidita para que tampoco se le vaya todo el sabor. Así. Son pedacitos, trocitos chiquitos para que se puedan cocer bien. Esperemos. Estamos siguiendo la receta de mi mamá. Si no han visto sus recetas, por favor vayan y mirenla, síguenla. Venle like a sus videos. Creo que son recetas tradicionales de recetas de mi abuelita. Recetas de mi abuelita paterna. Comida muy tradicional de antes. Bueno, los tamales no porque los tamales son muy tradicionales en todo México. Pero al estilo de mi mamá. Al estilo de mi madre. Ok. Pues ya lavamos la carne. Ahorita voy a desinfectar aquí y vamos al siguiente paso. Aquí ya estamos preparando la masa para los tamales. Esta es la consistencia que estoy buscando que esté suavecita para cuando preparemos los tamales sea fácil de manejar. Y el sabor es ya dependiendo tú como lo quieras. Yo ya lo probé de sabor y a mí ya me gustó como me quedó. Ya nada más lo voy a dejar a que repose. Y para los que quieran saber cómo preparamos la masa vayan y busquen el video. Y ahí les vamos a mostrar paso por paso cómo preparar la masa. Aquí ya estamos preparando el tamale. Nosotros acostumbramos a hacer la masa delgadita. No hacemos el tamale con tanta masa. Lo hacemos un poquito más delgadito. Entonces van a ser de puerco. Ya tenemos la salsa roja aquí. Esta salsa es la tradicional que hacemos allá en el pueblo. Y salsa verde. Entonces ahorita le estamos haciendo salsa verde. Vamos a agregar la salsita verde. Y con bastante salsita para que tenga mucho sabor. Y ya lo vamos a doblar. Y lo vamos a poner aquí donde ya llevamos nuestros tamalitos. Ya hicimos salsa roja y ahora estamos haciendo los de salsa verde. Y vamos a preparar otro tamalito aquí. Vamos a hacer el procedimiento. Agarramos nuestra bolita de masa. Como ya les dije, nosotros acostumbramos a hacer los tamales delgados. No los hacemos con tanta masa. Aquí les vamos a mostrar. Vamos a deslizar suavemente para que se vaya llenando la hoja del elote con la masita. Y nos tiene que quedar algo así. No tiene que ser perfecto. Como ya les dije, es delgadito. Le vamos a echar... Depende de como esté la carne, una o dos piezas. Yo le estoy echando tres piezas. Y ya, salsa verde. Porque ya hice salsa rojita. Y ya los cerramos. Y listo. Así van quedando nuestros tamales. Y luego les mostramos cuando ya estén cocidos. Aquí ya vamos a poner los tamales en la olla. Ya tenemos el agua hirviento. Y ya los voy a poner a acomodar. Y ya que termine de acomodarlos, les muestro cómo me quedó adentro de la olla. Aquí ya quedaron los tamales. Hicimos de raja con queso. A ver si lo pueden mirar. Que se me abrió la hoja, pero no pasa nada. Y aquí están unos de salsa verde. Recién calientitos. Y voy a... Quiero sacar uno de salsa roja también para que lo puedan ver. Miren cómo se me está cayendo el quesito aquí. Qué rico. A ver. A ver si puedo sacar uno de salsa roja. Que estos me quedaron hasta el fondo. A ver. Este es verde. A ver. Aquí está el de salsa roja. Aquí está el de salsa roja. Qué rico huele. Voy a acomodar mis tamalitos para que no se me queden. Hice para mi perrita también. Mi perrito también va a comer tamalitos. El de ella sí no le puse salsa. Le hice de queso. Le hice de... Ay. Le hice de... De carne de puerco. Porque ella también merece festejar con nosotros. Ese es el de mi tamalito de mi perrita. Si lo alcanzan a ver. Mi chiquita hermosa, preciosa. Y vamos a tapar los tamalitos. Y vamos a probar. Yo lo estoy haciendo ahorita con la mano porque ya nos ha... Apenas los acabo de acabar pero no siento tanto que me voy a quemar. Entonces lo estoy haciendo así. Pero ustedes sí, si lo obligaran a preparar, mucho cuidado con la olla. No se me vayan a quemar. Le puse una piedrita del morcajete a mi mamá que se le quebró para que haga presión y no se me salga el aire. El vapor. El vapor. Exacto. Y vamos a probar. Aquí preparé un rico champurrado. También receta de mi mamá. Espero que me haya quedado como el de ella. Y vamos a servir porque ya está listo. Si vieran qué rico huele. Un rico champurrado para este tiempo de Navidad. Aquí voy a probar el de salsa roja. Se mira bien rico. Se me está haciendo agua en la boca. No puedo. No puedo con tanto manjar. Vamos a checar la carne. Miren, la carne está bien cocidita. Está bien calentito. Se ve bien rico. Vayan, por favor. Busquen el video de los tamales de mi mamá. Y pruébenlos porque de verdad están bien ricos. Se los garantizo. Y el champurrado también. Pruébenlo, por favor. Todo quedó muy rico. Espero que cuando mi mamá vea este video se sienta muy orgullosa de nosotros. Que hicimos los tamales de raja con queso. Que hicimos los tamalitos. Quiero probar el de rajas con queso. A este le echamos salsita verde. Y rajas de jalapeño. Y rajas de jalapeño. Y voy a probar. No, es que no me quiero quedar porque está bien caliente. Miren, mi gente. Ay, qué rico. Y la masa sí está cocida. No vayan a pensar que no está cocida. Pero porque apenas acabaron al agua. Lo terminé de apagar. Y por eso está bien caliente. Y por eso la masa se mira así. Pero sí se coció muy bien. Muy rico también. Pruébenlo. Miren el video. Comenten. Y denle like. Espero que pasen unas bonitas fiestas. Al lado de sus seres queridos. Llenos de mucha salud. Bendiciones. Muchas gracias a todas las personas que se han suscribido al canal de mi mamá. Por sus bonitos comentarios. Por seguirla. Y esperemos que siga dándole like a sus recetas. Y que les gusten mucho sus recetas. Porque la verdad, mi mamá no es por nada, pero cocina muy rico. Y muchas gracias por todo su apoyo.